No se sabe igual Y que les pasa por que uno al otro voltea a ver y voltea a ver para el lado Y luego para el lado Y el terreno Algo se agacha No se agacha No hombre este Alguna cubra con la nariz No Pensando, estaba pensando Algo pensativo Algo pensativo No hombre me han estado pagando unas cositas Algo pensativo Alguna garrapata también andaba No, no Algo que le decía así Si, así estaba No, que si no le ves que le duele la nuca cuando anda así No, yo veo algún patacón ¿Que le duele? No, no creo que si es que le duele Yo creo que algún patacón andaba a la oreja No, no, no Y como si anda agachado Así que hay animales como si son No puede estar hasta la oreja o la cabeza Pero él no lo veía así No, yo no No, yo le dije así No le hagas así Porque lo recuerda Lo ha acumulado Y yo puedo decir que yo Lo mejor es que ya lo anda Porque yo lo tomo Si O en la ceja anda algo Pues si Pues si Lo quiero decir A ver El chico Es que Este No tenía Pero se rebustó Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Vamos a la pared Si Si Buena Esa mujer Esa mujer No se la pared ¿Por qué tenga miedo? ¿Y a la parte de ellos quiero andar? No, pues el leño me dio, pero está en la parte de ellos. ¿Y por qué? Por el chico. No, 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 no. Sí que no tenía. ¿Y a la parte de ellos quiero andar? No, no, no. ¿A la parte de ellos quiero andar? No tenía, pero se rebusco. Ah, se rebusco. Sí, esa mujer va al Lores. ¿Y la lloró, Rafa? No, nosotros andamos buscando. 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 ¡Buscando! 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 Para que vea que nosotros no hemos hecho leña sin usted. No, no. ¿Y usted sí ha hecho leña con nosotros? No, ¿y por qué? ¿Acuerda lo que venía haciendo atrás? Sí, ¿qué venía atrás? ¡Buenamente! Es que venía así con ustedes. Muy bien. Ah. Pues sí, sí que sólo 25 ni más. Pero sólo 25 tenía él. Pero sólo 25 logró rebuscando. Un poco más. Un poco más. ¿Por qué? Pero aquel día comió pollitos. Y todavía se pregunta por qué. Un poco más. Un poco más de huevos con huevos. No. Un poco más. Yo sé. Y un pollo. Míreme la sella. Y el otro. Míreme la sella. Allí miren. Juan. picando sal miren, puro pollo picando sal y yo le pongo por ello está en el pro, como le decían valor a la mujer, no sé, la mujer se arrenda patrón, patrón, patrón hasta empeñando no me dio amor, me aprecia usted sí la está valorando vale mira, si andas con otro y ella la logra descubrir no no, porque ya hay ya oí que esta pelea sí, sí, aquí están todos los 25,000 dólares para encontrar un montón o no todos los 25,000 dólares miren, vamos a ver si ha rebuscado para hacer los 25,000 dólares pezquitos si, pero para cambiar sí, nosotros le íbamos a ir ahí con buen humor pues sí que en plática se fueron o como de un solo le dijeron buenas tardes, buenos días, algo así sí, no, 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 no primero y después de que quisiera platicar y de ahí le dimos que usted necesitaba por favor de ella va a ir ahí ¿qué te lo tiró? ¿ah? ¿qué te lo tiró? ya vean, usted tiene suerte usted es chulo ¿por qué? porque mira, es una mujer, ¿no? no, 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 así sí sí, mentira así sin ninguna, sin ninguna casaca y él ya de hecho, ¿ustedes sabían que la madre trae? ¿amor? es como cuando le trae a una mujer hay que darle amor porque se acuerde que darle sí no me alegría mira, yo quiero ... café y usted como no pide yo la ella como le molesta dame un poquito quiero hacer porque por este es un gran cambio y el cambio le dijo es que dame café, vos mira, dame, el cambio yo quiero almacenado o desayunar y usted no vieja quiero café No mi amor. No, a mi amor le va a decir vieja pero se le dice? No. Vieja de la mujer. Mi amor. Como le a la mujer? Hágale el problema. Hágale pues. No, vieja. Coseme café. Y vea ese la mujer como? Es que Ren le dijo, y yo me quedo viendo así. Pero mire. Pero mire, pero si usted le va a decir vieja, se le dije con cariño. Vieja como no. No, pero más con amor. Mira mi vieja, tan linda que todo. Mira mi vieja, tan linda que todo. Yo soy mi cafecito. Hoy yo quiero desayuno. Llego ahora. El cafecito, mi amor. Yo voy a trabajar, mi amor. Yo quiero... Mi café. Mi cafecito, mi amor. ¿Y qué le pasa a usted, pues, gente? Que nos platicamos. Estoy pasando unas cosas allí. Y eso. Hablamos allí después. Pues sí, que estabamos platicando. Vine ya, hombre. Estoy pensando en el Juan. Yo pensé que es el Juan. Sáquenlo un poquito. Sáquenlo un poquito. Sáquenlo. Yo sé. Ya, ya, ya. Yo pienso que ustedes dos se amaban así, vamos. No molestes, Carmelo. Nosotros los vamos. Vámonos allí. Quédate en mente. Pues sí, vine yo que ir. Bueno, vamos, muchachos. Vamos, Carmelo. Vamos. Vamos, Rene. ¡Vámonos! 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 Están muy cansados de hacerlo. Y se vaya a trozar. No. No. Yo tengo bastante que ir. Lo voy a trozar. Tengo un poquito de tiro. Porque yo quería que lo voy a ir. Sí. Más poquito lo viera en eso. Porque tiene que estar bastante. Sí. No hubiera costado más. No. Sí, está bien. Lo alcanza bien. Lo alcanza bien. Ajá. Vaya, le quedó más bonitísimo. Raspallito. Y lleno. Como que hay sangre. Rojo. Ajá. Me lo ha regañado la perilla que yo las voy a dejar. No. No me dejaron más. Ajá. 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 a ver si hay uno de los huevos pero no de regalos ¿y palo de que es este? sepalo del guarín ¿para que es ese? lo hice para que queden en este palo Una muestra de cariño que lo tenemos. Está increíble. Yo también le traje algo como muestra de cariño que lo tenemos. ¿Como qué? No me adivina. ¿Son flores? No. Es un peluche y como un caballito. Tampoco. No. Es un chocolate. Tampoco. ¿Lo quiere ver? Espera, lo voy a adivinar. Lo tengo que adivinar. Es un peluche. Un peluche no es. ¿Eh? Es un peluche. Ah, ya que lo adiviné. Es un peluche. Pero trae algo más. Es un peluche. Es un peluche. Agar de momento me va a aplicarte las estrellas. Bien. Es un peluche. Entonces le voy a dar. Porque lo traía. aquí está por la muestra de Trancadín y Paloja de los Pelébios y tú y te los regalos que bonito así como usted me regaló las flores, yo le regalo también este coluche aunque todavía tengo las flores muchas gracias y como el día que yo le di las flores, usted me dio un agradecimiento, me dio un abrazo y yo le voy a dar las flores que chulo va Marielita, que chulo y usted diría que está haciendo con ella que está haciendo solo amigos son solo amigos son verdad no hombre Mariela que no ve lo que está haciendo y usted cae ese rey usted cae Mariela que vos no tenes novia pues, que no le has regalado algo de muestra de cariño no hombre Mariela vos no sabes Mariela lo que la Mariela le dice es cierto vos no te meneas Artilla lo que ella le dice es cierto bástate quieto Artilla no hombre Mariela pucha cabrón no hombre no tiene nada de malo eh oiga lo que le está diciendo para el día ay yo le estaba jalando la camisa ay déjelo fíjito ay déjelo fíjito ay déjelo fíjito tírenle la camisa ¿qué haces eso? este vino de lejos o te cuento o te cuento o te cuento bien mírelo fíjito ay déjelo coja de bichito no se recuerda usted allá en el río aquella vez aquella vez aquella vez que empezaba a teñir la noche cuando allá estaba allá en el río en la piedra no pero él estaba muy chiquito y yo ya había crecido pues si pero estaba todo con el autor no pero yo lo voy a ir a buscar y si me lo voy a ir a buscar no no es una cosa loca B I L X no 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 mire el abecedario estaba escribiendo ese abecedario abecedario no no este lleva a andar con esta agua es desculpe esto está es desciendido es desciendido es que es algo que había aquí eh es que no viena nada A veces es Dalí que viene. No, no. No, no. Aparte. Aparte, hombre. A mí me la ves a Dalí. Ahí estaba enfriando. Mi, mi. Yo se lo voy a leer. David y Laura. ¿Cómo le quedó el balero? Aparte, aparte, aparte. No, ya. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿A dónde dice David? David. Mira. Mira. ¿Estoy tratando así o no? Claro. Acuérdate, acuérdate. Este es David. Es que es tan chiquito. Dejalo vivir la vida. No, no, no. No se acuerde usted. No se acuerde usted, pues. Recito, por favor. No. Está en la piedrona, puede ver. Allá. A llegada la hipota. ¿Eh? Ahí va usted. Hay una buena carava. ¿Ahí es? No, no sé, sé. Pero, yo voy a ver a esta piso. No se acuerde a pulgar ahí. No se acuerde a pulgar. Yo me acuerde a peli. Siempre viene usted, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, yo le pude dar la gracia porque lo quito, es mucha gracia. No, sí, él es bien celoso, hermano celoso. Sí, sí, pero no tiene novia él también, nosotros no somos novios, pero él tiene novia también. Sí, yo sé, le digo, pero no debe ser así. Sí, 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 sí. Tiene que guardar bien en el pernucho. Sí, así lo voy a llenar, si lo tengo en el campo, sí. Le voy a dar un bonito aquí. No, 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 no. Aquí, aquí, aquí un espíritu. Sí, aquí está listo. ¿Cuál es el color de ruta? Aquí está, aquí está.